Música Bueno, acá estamos siguiendo, estamos en el aire Hay una llamada, ah bueno, bueno, parece que hay una llamada Porque llamó Juan Carlos justo cuando estábamos hablando con Julio Lagos Y dijimos que llame un poquito después, bueno, se llamará Porque persona valiosa en estos momentos así, conflictivo de la sociedad Porque siempre hay que mostrar que la gente que hace cosas positivas en todas las épocas Exactamente Eso es muy importante Bueno, estamos acá porque tenemos efemerides Siempre hay, ¿qué nos acordamos? Bueno, un día, el 26 de agosto, es el Día Internacional de la Solidaridad Ah, por eso estamos amando con Juan Carlos Claro, efectivamente Homenaje a la madre Teresa de Calcuta Una monja nacida el 26 de agosto de 1910 Que realizó una labor humanitaria en Calcuta Donde residía Bueno, en 1750 los jesuitas fundan la ciudad de San Fernando de Río Negro Actual residencia, capital de Chaco En 1810 la Junta de Gobierno instalada en Buenos Aires Se ordena el funcionamiento de los, porque había habido una revolución de los contrarrevolucionarios de Córdoba Castelli fue quien mandó cumplir la orden de la Junta y se llevó a cabo en cabeza de Tigre Y fue ejecutado Santiago de Inier Que fue el último defensor de la Reconquista Y el último héroe de la Reconquista Y el primer mártir de la Revolución de Mayo Claro El primero que fusilaron Es una paradoja que se repite en la historia de la Argentina y de muchos otros países Se da vuelta a la una En la historia argentina Un día están allá arriba, todos lo aplauden, lo aclaman Y al otro día se dan vuelta Es para reflexionar porque siempre es actual Esto es muy actual Porque estoy hablando Son los panqueques, es eterno Estoy hablando de 1810 pero La Junta lo primero que hizo maten a alinearse Claro, y después se resuelve el traslado del Congreso de Tucumán a Buenos Aires Y sí está la K Después en el 29 Viamonte asume como gobernador de Buenos Aires Claro que desempeña hasta ese mismo año Que después lo va a tomar 1829 Rosas Sí Este, bueno Y en 1858 nace en Gualeguay Entre Ríos José Seferino Álvarez Así no dice nada Pero es más conocido como Fray Mocho Mira vos, muy conocido Mirá Estudió en el Colegio Concepción del Uruguay Y fundó, por eso yo te hablaba Esta es muy similar a Caras y Caretas La revista Caras y Caretas Y muere en 1903 Claro, mirá Medio de comunicación Sí Social, comunitario y político Claro Sí Y como desde el humor Sí Se puede decir tanto Con respeto pero tanto Se puede, sí Es una forma de llevar mejor Mirá cuánta gente que mencionamos Le hacemos un homenaje a la memoria Esto no se puede dejar de hacer Porque pasan los días Se van olvidando Y ponen cosas muy banales Así es Se instalan Como si fuera cuando uno pasa así Y es todo plano Claro Son pantallas Y no hay profundidad No hay profundidad No hay historia Y eso es lo que nos ha sostenido Porque si llegamos acá Si todo esto funciona Porque hubo mucha gente atrás Haciendo lo posible Para que Un ladrillo arriba de otro Se va construyendo Claro Como dice Eso es la historia Sí Tal cual Si va construido Sobre bases sólidas Sí Entonces desmorona Exactamente Bueno, sigo un poquitito Sí En 1914 Nace en Bruselas, Bélgica Julio Cortázar Autor de obras como Los Reyes Bestiario Y Rayuela En 1978 El arzobispo de Menecia Cardenal Albino Luciani Es elegido papa Y toma el nombre de Juan Pablo I Y es el que estuvo Un mes Que nunca vamos a ver Cuando estaba escribiendo esto Yo decía Nunca vamos a saber ¿Qué pasó? Él dijo No saben lo que hacen Cuando asume Y evidentemente Fue un misterio Un misterio El papa No sabría quién la sabrá Claro El papa que lo conoce Todo el mundo Y tiene su influencia En el mundo Pero cuando se va a dormir Está más solo Que todo Lo encontraron al otro día Sí, muerto Cuando se despertó Muerto Sí Nadie sabe qué pasó En esa noche Sí O no estaría él No estaría preparado O fue muy Sorprendente Realmente Bueno Y después en 1994 Muere Alejandro Agustín Lanuce Ah El presidente Presidente de facto De la Argentina Desde marzo De 1971 A mayo de 1973 Sí Con gran historia Estaba en conflicto Con Perón Siempre Sí, exacto Hubo una época difícil Pero Estuvo muchas veces preso Tuvo mucha Actuación pública Así es Sí Con una gran familia Que tuvo muchas desgracias Sí Sí, sí Vos lo narrás En tu libro De la historia De la agenda presidencial Y después Le mataron A la nuera Herieron al hijo A los amigos Una familia Que tuvo muchos dolores Muy sufrida Tendrán sus cosas Pero la vida familiar Lo humano Lo humano Sobre todo Claro Bueno, no Y lo último Que puse El 27 de agosto Fue el día De la radiodifusión Que ya estuvimos hablando De Telema Cozzuzini Muchísimas veces Muchísimo tiempo Y siempre Y siempre lo mencionó Y que juntos con Enrique Estaban Luis Romero Carranza Y Miguel Mujica Sí En ese momento Y César Era rico También Todo su estudiante De medicina Suscín era el más grande Del Nacional Buenos Aires Qué bárbaro, ¿no? Por eso Este libro Me lo Le hizo el prólogo El doctor Sanguinetti Rector en ese momento Del Nacional Buenos Aires Sí, sí, me acuerdo Y un hombre experto En ópera Son cosas agregadas Que valen la pena Porque parece un libro Chiquito, ¿no? Que ya no quedan ejemplares Pero vamos a tener Que actualizarlos Y yo le había pedido Que me hiciera el prólogo A un amigo Que estaba a cargo Del Amigo dentro De la cultura De la historia Que lo reconocía Como la radio llegó acá Por la Marina Se lo pedí Al director del Museo Naval Horacio Molina Pico Le digo Ya que Tuvo sus inicios En relación con la Marina Para que me hiciera el prólogo Y viste Cómo las cosas Se van encadenando, ¿no? Yo lo conocía Por la historia Por las actividades Este Culturales Y él me dice Sí Este Sabés que Mi tío Mi padrino Fue el periodista Que le hizo La primera nota En el año En el año 19-20 En la prensa El primero que entrevistó Mirá como Yo fui por otra intención Por otra causa Y salió Estás en camino Por eso me parece Mágico, ¿no? Estas conexiones Esas conexiones Que se daban Y él me dijo También Le tenés que decir Al doctor Sanguinetti Porque él es experto En ópera Y le va a encantar Y lo llamó Y lo fui a ver Me recibió Hizo el prólogo Lo escribió Había fax En ese momento Cuando llegué a mi casa Estaba el fax Con el prólogo Persona tan ocupada Y cómo Mirá acá llega el amigo Aviador Vecino Saludando todos Bueno Así que esas son Las anécdotas O las cuestiones Que me parecen mágicos Cuando uno se mete Con pasión En un tema Sí No con solo Un interés informativo De escribir una nota Sino Entrás En la médula Del tema Y te aparecen Estas cosas Que son mágicas Sí, sí, sí Es mágico Es mágico Así que Lo tengo que contar Porque es parte De la historia De las actividades Que uno hace Así es Bueno No sé si Juan Carr Volvió a llamar Porque cuando llama Este teléfono No sé cómo conectarlo Bueno No importa Ya estamos Porque como era El día de la solidaridad Y este es nuestro Representante Y amigo Y Candidato a premio Nobel de la paz Que tiene una actividad Muy importante Bueno Se llamará En otro momento Estará Muy atareado Bueno Y hablando De la paz Vos que Ah Después del miércoles Cuando la voy a invitar Te han nombrado Sí O ya ¿Ya te eligieron o no? No 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 Para después Después Bueno Una cosa De hacer con la paz Pero le voy a decir A la persona Que hizo la gestión Que venga Y lo cuente Bueno Y después Estar respecto De la solidaridad Que si bien Fue el día De la solidaridad Entiendo Que la solidaridad Es con las personas Y con nuestro planeta Claro Estamos Estamos viviendo Es terrible Porque hay un Desbalance Una falta De responsabilidad Sí En lo personal En lo social En lo gubernamental Las empresas Y en todo Digamos En el marco internacional El cuidado De nuestras casas Con la Amazonia En este momento Que hasta el Papa En su documento Laudato si Cuando habla De que es nuestra casa Claro Cómo somos responsables Desde cada papelito Que tiramos O del plástico Que no Separamos Cómo educamos A los chicos O los chicos Que nos exigen A nosotros Sí Todo es parte Del modo de vida Y también Digamos Hay varias versiones ¿Verdad? Yo no tengo Digamos la verdad Pero Cómo puede ser Que no se haya Convocado antes Para La prevención No solo la prevención Ser eficaz Apagar el incendio Efectivo Sería Reflexionar Prever Y sustentable Que algo fuera A lo largo del tiempo Sería que todos Estuviéramos Con un Digamos Un compromiso Sí Cotidiano Y además De cuidar todo Claro Las empresas Con la responsabilidad Respecto Para cuidar El medio ambiente Fijate vos Que los antiguos Los aborígenes Los de nuestro norte Los incas El sistema Era de rosas Se lo llamaba Que era Quemaban la tierra Y ahí volvían A plantar Y cultivar Lo que pasa Que eran otras épocas No teníamos el efecto Invernadero Bueno Yo tengo información De que en Brasil Hubo una reunión De Si se pone El día Del fuego En Amazonia Fueron 170 empresarios Convocados Y que firmaron Y está por toda Una red De Whatsapp Que iban a iniciar En el día En que se iniciaba El incendio Es decir A eso no se le puede Dar la espalda Esto es una información De un periodista De Brasil De San Pablo Y eso está Claro Y por qué Porque detrás Hay un interés De arrasar la tierra Cultivar soja Que es más redituable Y ganado en extensión Claro Es eso Es eso No ganado intensivo En extensión Y desequilibran La naturaleza O sea que en síntesis Quienes gobiernan El planeta Son las corporaciones Claro Eso se sabe Y bueno Tienen que reflexionar Porque a ellos También les afecta Y fijate Por más cuidado Que tenga Y plata que tenga Cuando se acaba el aire El oxígeno También les afecta a ellos Claro O sea que eso Entonces se decía Que el aire es gratis No Ya no es más gratis No No es más gratis Y en la medida Que vos matás Un bichito Un insecto Estás interrumpiendo Una cadena Como ahora Pasamos las abejas La cantidad de abejas Que murieron Claro En esta masacre Y las abejas Son las que mueven El ciclo de naturaleza Por eso la ecología Hay una homeostasis De todos los seres vivos Claro Es así Bueno Estás viendo Estás viendo El tiempo Estamos viendo Cuanto nos queda De tiempo Pero todo esto Es tan importante Y algo quería decir Que hay una ley Sobre compliance De respecto De las empresas No solo de ética En los negocios De recibir o no recibir Como se llama La transacción comercial Sino la responsabilidad Sobre el medio ambiente Eso está en nuestra constitución En el artículo 41 O sea que nosotros Nosotros como ciudadanos Vecinos Argentinos Somos responsables Con nuestra acción O inacción De lo que pase Sobre nuestra tierra Y sobre el planeta Nuestra casa Es que todo vuelve Como están llenando De cemento Ahora estaba viendo Unas veredas verdes Que están sobre Libertador Sí Que el municipio Está poniendo Todo cemento Sí También Tanta gente Que está pidiendo Que no se edifiquen Tantos Exacto Hay un artículo Que salió hoy En La Nación Al final Que decía Que hoy todavía Tenemos un poco De oxígeno Caro Pero pronto Va a haber Vamos a estar Debajo de cemento Y va a haber Máquinas Que fabriquen Oxígeno Y es probable A esta altura Como Se están tapando El cemento Se están preparando Para En caso de catástrofe Todo viene De larga evolución Es un Un programa De destrucción Cultural Y ambiental Que con pequeñas Acciones Lo siguen logrando Y ya Cristina Que vos viajas A España Como yo Porque tenés tu hija Yo también Tengo mi hija Ahí se nos ven Las chicas Sí Saludemos No hay estos Edificios monstruosos Que hay acá No Ni en mismo Madrid Son todos más bajos Son todos más bajos Y en las afueras Como si fuera Vicente López O Guadilla del Monte Tienen Dos, tres pisos Más no tienen Más eso no tienen Claro Ya se ha cuidado Porque hace rato Que escarmentaron Porque ahí falta El agua también Totalmente Es muy seco Está seco Está seco Se está botando el agua Está con mucha cal Tiene ningún problema Sí, pero todo llega Todo llega Para pintar de acá Pero llega Es así Acá hay un desborde Terrible del cuidado Y bueno Eso La historia Es hoy Lo que se había previsto Hace muchos años Se acuerdan Que pintaban un panorama De futuro En que todo desolador Enfermedades en la piel Ahora no se muestra eso Pero nosotros que tenemos Más de veinte años No No Sí, tenemos Más de veinte Por suerte Por suerte Nos acordamos de esas De esos cuentos Esas imágenes Que costaban un futuro Así desolador Es horrorífico Es horrorífico Y eso va llegando Eso se está acercando Cada vez Más aceleradamente Quizá Bueno En la En la acción Yo recibí Dos imágenes Por WhatsApp Una de América Con un agujero En la Amazonia Que parecía El cuadro Del grito Sí, sí Ah, sí Un grito Desesperado Por la vida Claro Y por otro lado Un pequeño colibrí Que estaba Transportando Una gota de agua Mirá Medio Digamos simbólico Como diciendo Alguien que le pregunta ¿Qué estás haciendo? Y yo hago mi parte Claro Y cada uno Hace su parte Hacer nuestra partecita Tal cual Porque si esperamos Que desde arriba No, no Tiene que ser de abajo No, sí, sí En todos los árabes Cada uno es importante Así como se siente Cada uno se siente importante Para su núcleo Para su gente No quiere que lo minimicen También ese aporte Es importante Totalmente Que lo vuelquen Y es importante Para el planeta Para todos Así que Bueno Este es nuestro mensaje Y nuestro acompañamiento Que es lo que menos Podemos hacer Educar Y estimular Para mejor Para todos Porque si no se generaliza Y las nuevas generaciones Lo toman como algo normal Esto de Sí Esto y realmente No es así No, no es así Ayer Fuimos invitados A visitar El museo De la Shoah Del holocausto Y con esas imágenes Muy bien relatado La guía que tuvimos Muy preparada Y lo sentía Muy bien Pero Eso está muy puntualizado Y estudiado Pero también se repite Cómo estaba Este Europa Alemania Antes de que empiece Todo esto Cómo vivían Cómo estaba Tranquilo Bueno Había quedado desolada De la primera guerra mundial La economía Se vino abajo Y apareció Este líder Hitler Que daba la solución Cuando está En un país así Siempre aparece Estos sujetos Son líderes peligrosos Son emergentes Son emergentes De una necesidad De alguien Que les dé Una orientación Claro Un hacia dónde Y construir Entre todos Ese cómo Pero por lo menos Una luz en el camino Y ahí lo sigue No importa cómo No Y aparecen estos líderes Y después Los llevan Para su proyecto Personal Que a veces Es deliante Como fue en este caso Y nadie podía creer Que iban a pasar Esas atrocidades Pero eso se repite ¿Viste? Con esas falsas democracias Ese disfraz Porque él llegó Porque él llegó Dentro de una situación Democrática Donde el pueblo Opinaba Pero él fue trepando Trepando Y después llegó A este desastre Y entonces Hay que estar atentos A ver En todos los países Que creen Que viven Que viven en democracia Que las votaciones Y las sanciones Este Que son Democráticas Pero no son A favor del pueblo Aparecen estos líderes Delirantes Hay que mirar Los antecedentes De la gente De la gente Que los acompaña Si todo es claro Para no ser Engañados Ni cómplices Ni sufrir más De lo que estamos Totalmente de acuerdo No es cierto Yo creo que Por lo menos No hay que confiar tanto Hay que conocer Porque muchas veces Está una cara bonita Juanita Gladys María Bueno Pero no dice Nombre Apellido Donde vive Cuanto sé que vive Sabe leer Fue a la escuela Está en este cargo Por este mérito Y eso no está Y la gente Bota ciegas Y le pide más De lo que puede dar Más referencias A alguien Que trabaja en tu casa O a un plomero O a una Persona Este A una Mucama O un encargado Le pide Todas las referencias Y al que va a manejar En los destinos del país Sí No le pide nada Hay que estar Muy atentos No dejarse llevar Bueno Me parece que Todos estos son temas Que es la repercusión De lo que hemos vivido De lo que estamos viviendo De las historias La historia es una maestra Así es Entonces hay que estar Hay que estar Bueno ya estamos Vamos terminando Viene el otro programa Ya casi se nos pasa la hora Nos esperamos el miércoles próximo Acá en Historiadores en Red Pero yo no voy a estar Vos no vas a estar No viajas Me voy a Cartagena de India Mira pobre Así que este Voy a ver si puedo mandar algo Acá a la radio Para Por lo menos Es nuestra reportera Vas como Viste En medio Sí Mandan Ahí Un emisario Para que transmita desde ahí Sí Así que está bien Bueno Gracias Gracias por permitirme participar Bueno Nos vemos en la próxima Bueno Que tengan buen día Con fe Y a trabajar Soy Joan Manuel Serrat Y dadas las circunstancias Me siento en la obligación De prevenirles Que a partir de hoy Y a lo largo de tres meses Estaré con ustedes Si quieren acompañarme De lunes a viernes A esta misma hora Y ustedes se preguntarán ¿Qué se le ha perdido A este en la radio? Pues tengo mis razones Se lo explicaré Todo empezó Una soleada mañana de invierno Mientras paseaba Por el rastro De la plaza de las glorias Donde los traficantes De antigüallas Ofrecen al mejor postor Sus tesoros Ventiladores oxidados Muebles carcomidos Trajes apolillados Cuando de repente Entre los muchos cachivaches En desorden Reparé en una vieja radio Era arqueología De primera mano Me dirigí al viejo mercader Que estaba al frente Del negocio Y le pedí precio por ella No se la aconsejo No se la aconsejo amigo Es una radio con botas Me respondió Tomándola entre sus manos Con el mismo cuidado Con el que se transporta Un plato de sopa llena Hasta el borde Solo le traerá complicaciones Está enferma Enferma de la cabeza Está colgada Como esos abuelos Que solo hablan De sus buenos tiempos De la república De María Castaña Se ve Que de joven Tuvo un revés sentimental Y se colgó Y ya no hace más Que repetir cosas Como de que ustedes Son formidables Dice que hay guerra en Corea Y no para de contar Historias de uno Que se pasaba la vida Inaugurando pantanos Y persiguiendo a los rojos El otro día Sin ir más lejos Yo quería escuchar El butanito La encendí Y apareció Una tala marrosa Eso no tiene precio Grité sin poder contener Mi entusiasmo Usted sí que no tiene precio Amigo me dijo ¿De verdad que le interesa? ¿Cómo es la gente? Llévesela Llévesela Se la regalo Y si le da mucho la lata Pues la lleva al asilo O la deja tirada En cualquier portal Que la gente No está para Monsergas amigo Y nadie le va a dar Un duro por ella Se lo digo yo Y me la llevé a casa Y le limpié las heridas Y ella Despacito Me ha ido contando Todo cuanto sabía de nosotros No hizo falta enchufarla Ella misma se calzó las botas Y juntos de la mano Nos pusimos a recorrer Nuestros ayeres Ella con sus botas Y yo con mi memoria Y en eso andamos Productos para el bienestar físico y emocional Tratan dolores de cabeza Musculares Problemas de piel y anímicos